No le puedes decir a nadie Esto de nosotras es un problema Y no puedes decirle a nadie Solo te estoy así y dale No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo No le puedes decir a nadie Porque esto de nosotras es un problema Y aún me acuerdo hasta el día y esa canción Si yo se llegué a enterar pa' ser un papelón Solo le puedes decir a nadie Solo te estoy así y dale Porque esto de nosotras es un problema Y tú conoces mis intenciones Al frente de tus panitas no me menciones Tú tienes más opciones que doce corazones Pero cuando te tocan me llaman Aunque esto de nosotros sea un problemón Haciendo cosas triple X como tentación Con los ojitos chiquititos como deseo don Dándote tabla en la playa de Boquerón Llegué a esta dirección si todavía quieres El brillo de tus ojos chotea que me prefieres Me voy de tu room, me espero que tú me esperes Yo te lo pongo, tú no pongas nada en las redes Porque esto de nosotros es un problemón Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción Que si se llegan a enterar va a ser un papelón Eso no puedes decirle a nadie Solo te estoy así y dale Porque esto de nosotros es un problemón Y no puedes decirle a nadie Solo te estoy así y dale No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo No le puedes decirle a nadie Porque esto de nosotros es un problema Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción Que si se llegan a enterar va a ser un papelón Eso no puedes decirle a nadie Solo te estoy así y dale Porque esto de nosotros es un problemón Barbarito Díaz